This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de once Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Y otra nueva, pa' cuando salga del concept Cámbiate China por botella Inventarte el tabaco con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajita le metí Que supiera todas las milas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una herencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maí te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El que en tu cama luce El que en tu cama luce Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah El fucking broker Rich Music Y si te va tranquila This is a remix Yeah Tú no era mala Tú no era mala Tú era la peor Yeah Lo grabas tú cometido Yo cometí un error Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida Puedes llamar al 911 No a mí Usted fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja sin llamar y monta estrellas Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajita le metí Si supiera todas las mierdas Que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Y hoy se va hasta abajo seguro aquí Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabrón aquí Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo a fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El señor no me sigue todavía Cerebra La presión Dímelo a blow El bloque Yeah El fucking brother Rich Music Ah Ah Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala Tú eras la peor Yeah Lograbas tu cometido Yo cometí un error Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Usted fuiste desde entonces Usted fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Ya tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Y cambiaste china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja cien llama y monta estrellas Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal Y que eres soltero Si fuera la vida Pues me muero Escuché un disque Yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo Se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Yo se va hasta abajo seguro aquí Mira como es la vida del toki Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida Puede llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce El señor no me sigue en toda la vida Cerebra La presión Dime la flau El bloque Yeah El fucking bloque Rich music Ah Ah Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lo grabas tú cometido Yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Mami Puta fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé Beyoncé En bikini pa' pasarle bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja a cien ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y... Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz pero todo lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y hoy se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de el toki Mira cómo es la vida de el toki Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche El que en tu cama luce El que en tu cama luce Cerebra Dime el aplauso El bloque Rich Music Y si te vas tranquila This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si te haces herida, puedes llamar al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de once Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate China por botella Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Y hasta ahorita tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arrasco por emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabrón Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Me siguen, me siguen, me siguen todavía Cerebro La presión Dímelo a vlog El bloque Yeah El fucking vlog Rich music Ah, ah, ah Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita, que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja sin jam y monte estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y, tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Y a toviste a tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice Wanko Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo This motherfucking baby Sigo siendo el peluche Yeah El que en tu cama luce El señor no me sigue toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blow El bloque Yeah El fucking broker Rich music Rich music Y si te vas tranquila This is a remix This is a remix Yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lograba tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 No a mí Usted fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Y cambiaste china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Y atojiste a tu amiga en bajita le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Hey Escuché un disco y yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pare No pare Y yo aquí Yo se va hasta abajo seguro aquí Mira como es la vida de Datoqui Ahora está llorando este cabrosqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo This motherfucker baby Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce El señor no me sigue todavía Cerebro La presión Dime el aplauso El bloque Yeah El fuckin' brother Rich Music Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala Tú eras la peor Yeah Lo grabas tú cometido Yo cometí un error Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las doce Yeah Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911 No a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Yeah Me sigue Baby ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé Beyoncé En bikini Pa' pasarle bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba aquella Baja cien llamas y monte estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré de todas así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Atoíste a tu amiga en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranco por emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Ay Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Ni Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Oki Mira como es la vida de las Toki Ahora está llorando este cabrón Oki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Dímelo a fucker Sigo haciendo el peluche Yeah El que en tu cama luce El que en tu cama luce Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ah 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 Y si te vas tranquila This is a remix Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronzer Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien llama y monta estrellas Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu vista tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le di adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Yo llevo hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabrón Tú estás triste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Die motherfucker Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce Beseo, ahora me sigue en tu vida Cerebra Dime la Laura El Bloke Yeah El fuckin' Broke Rich Music Y si te vas tranquila This is a remix Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien llamas y monta estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone te sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mae te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Mirá cómo es la vida de la Tosky Ahora está llorando este cabrón K Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime, la fucker Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce El que en tu cama luce Yo no me siento la vida Cerebra Dime la aflau' El bloque Rich Music Y si te vas tranquilo This is a remix Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabaste cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja sin ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A to'íste a tu amiga en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira como es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Nami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El que en tu cama luce Cerebra La presión Dímelo a plug El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Pero yo prefiero que te lleve Dios Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby ya más tal 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini Pa' pasar del bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate China por botella Y me traté de estar con él Baby yo le daba a aquella Baja cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huella Y Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Y a tu vista tu amiga En bajista le metí Yo supiera todas las milas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele Dale a rasca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maí te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal Y que soltero Si fuera la vida Pues me muero Escuché un disque Yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pare Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Yoki Mirá como la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida Puede llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo a blau El bloque Yeah, el fucking bloque Rich Music Y si te vas tranquilo This is a remix Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya mata el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja cien, ya me monta estrellas Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Atoíste a tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pare, y yoki Y hoy se va hasta abajo seguro, oki Mira cómo es la vida de la toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Me sigue o no me sigue toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah El fucking brother Rich music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lo grabaste cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleven Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 No a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, llamaste al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las milas Que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Te sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca Por emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal Y que eres soltero Si fuera la vida Pues me muero Escuché un disc Que yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira cómo es la vida De las Toki Ahora está llorando Este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Puede llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo a fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El señor no me sigue todavía Cerebra La presión Dímelo a plug El bloque Yeah El fucking plug Rich Music Ah, ah, ah Y si te vas tranquila This is a remix Yeah Tú no eras mala Tú eras la peor Yeah Lo grabaste cometido Yo cometí un error Me llamas borrachita Que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero Que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Puedes llamar al 911 No a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya maté al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini Pa' pasarle bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y Tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las babies se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las mierdas Que ellas me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele Dale a recuperarme emergencia Tranquilo Que todo se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz Pero todo lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Ey Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Y hoy se va hasta abajo seguro aquí Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabrón aquí Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche Yeah El que en tu cama luce Men se yo no me siento la vida Cerebro Dime la electromagnetic bastante El bloque Yeah El fucking blocker Rich Music Y si te vas tranquila This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llamas hasta el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él, baby yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A to'íste a tu amiga, en bajista le metí Tú supieras todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arrasco pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tú, mate, te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabrón Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida This is a remix This is a remix Tú no eras mala, tú eras la peor Yeah Lograba, tú cometido, yo cometía un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si te hace herida puedes llamar 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Baby ya mata el 911 De culo tengo más de 11 Ya tenía a ti pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba aquella Baja 100 y a mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Y a todita tu amiga en bajista le metí Yo supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arrasco por emergencia Tranquilo que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero todo oscureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro oki Mira como es la vida del Toki Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me sigo no me siguen todavía Cerebro La presión Dime el aplauso El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Si te vas tranquila Si te vas tranquila No es que te va a beber Gracias por ver el video.